Momento de situarnos en lo que está pasando en las afueras, en la ciudad de resistencia. Tenemos que hablar de esta marcha, de este paro nacional que se va a realizar en el día de la fecha. Exactamente, paro docente, porque diferentes gremios a nivel país se convocaron en contra de lo que es una nueva marcha con respecto al presupuesto y otros reclamos más en relación a lo que es la docencia en particular. Y está nuestro compañero Juan Alba desde allí. Te saludamos. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Ezequiel. Buen día, Claudia. Exactamente, una jornada que ya se había anunciado, este paro por 24 horas. Primero a nivel de Buenos Aires y después también algunas provincias que se adhirieron a esta medida, como la provincia del Chaco y por eso la jornada del día de hoy en algunas escuelas directamente no hay clases. Entonces, llegamos hasta Ateche para conocer un poco más esta medida de fuerza en qué consiste y además también cómo es el acatamiento aquí en la provincia. Y recién hablando con Rosa Petrovich, justamente quien está al frente de este instituto, nos informaba de que el acatamiento prácticamente es total. Rosa, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenida a Norte Grande Federal. Bueno, primero, ¿por qué se toman esta medida de este paro? Y después, ¿cómo va a ser la jornada de clases hoy en la provincia? ¿Cómo le va, Buen día? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, concretamente este paro es un paro nacional determinado por todas las organizaciones gremiales docentes del país y obedece a la falta de respuestas a estos reclamos que venimos llevando adelante los trabajadores de la educación de la República Argentina, al Gobierno Nacional, para que restituya de inmediato el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, que lo ha borrado de un plumazo desde su asunción, para que restablezca los planes y programas socioeducativos de alto impacto social, que también los ha erradicado de cuajo, para que defina el presupuesto adecuado y suficiente y su envío a la continuidad de sus envíos para infraestructura escolar, para comedores escolares, el convoque a las paritarias docentes nacionales, que también intenta hacerlas desaparecer definitivamente, que son las negociaciones o el marco legal de las negociaciones docentes, digamos, de cada año donde, por ejemplo, se determina el piso salarial del docente inicial, para que ningún colega de cualquier lugar del país perciba menos de lo que se fija en ese piso, el presupuesto suficiente para las escuelas públicas, estatales, para las universidades, bueno, todo esto, el rechazo a la reforma laboral y previsional que pretende el presidente de la nación, todo esto tiene que ver con los reclamos y las reivindicaciones parteadas en el marco de este paro nacional, que cumplimos también aquí en la provincia del Chaco, atendiendo a la necesidad de obtener las respuestas de parte del Ejecutivo Nacional, toda vez que las provincias no somos islas, somos parte de una nación, y nación tiene responsabilidades directas para con el sistema educativo también. Así que este es el motivo, en la provincia del Chaco estamos cumpliendo esta medida de fuerza, de parte de ATES y todo el Frente Gremial, y creo que todas las demás organizaciones, por lo menos de lo que hemos tomado conocimiento, lo que habla a las claras de la contundencia de esta medida de fuerza, que sin dudas tendrá sus repercusiones y ojalá así sea, para que en breve empiece a rectificarse este rumbo tan preocupante que está tomando el Gobierno Nacional. Bien, hace unos días también hubo una medida de fuerza en donde se tomó la decisión de hacer un paro, pero en algunas escuelas de acá de la provincia igual daban clase, ¿eso se puede dar hoy? Sí, claro, por supuesto, hay medidas de cumplimiento parcial. Nosotros en el orden provincial no venimos llevando adelante medidas de fuerza, independientemente de reclamar la reanudación de las reuniones para avanzar con la política de recomposición salarial, porque la verdad es que valoramos y mucho el cumplimiento de nuestra cláusula gatillo que tantos años nos ha costado, años de lucha nos ha costado obtenerla a través de los distintos gobiernos a su turno, digo, ¿no? Y su cumplimiento es para nosotros invalorable, tenemos que decirlo, independientemente de marcar la necesidad de darle continuidad a las reuniones de política salarial para profundizar la política de recomposición para lograr terminar este año 2024 también, como los tres últimos con incrementos por encima de la inflación. Recordamos que el 14 de marzo, propiciado por Artex y todo el Frente Gremial, hemos logrado la firma de un acta acuerdo con el gobierno provincial para que precisamente se dé cumplimiento a la cláusula gatillo, tal como veníamos teniendo en los años anteriores a lo largo de todo 2024. Vamos por la recomposición y a esos fines dejamos establecida la propuesta también de parte nuestra para que en principio se blanquee lo que es el presentismo, que el gobierno lo llama concepto aula, pero lógicamente que es un monto en negro, esa es la base, digamos, en todo caso de la discusión, y que queremos que se blanquee en breve y quede como parte de la recomposición a la que aspiramos. En cuanto al reclamo a nivel nacional, Rosa, ¿ven alguna esperanza de que esto se pueda solucionar? ¿Cómo ven ustedes las decisiones que se toman a nivel nacional en cuanto a la docencia? Bueno, yo creo que en general, no solamente desde el sector docente, me parece que está preocupando y en demasía cada una de las definiciones que viene tomando el gobierno nacional, ni que hablar de las actitudes asumidas por el presidente de la nación que la verdad que nos generan vergüenza ajena para afuera y para adentro, ni que hablar con el show, pero digo con el tema de las relaciones diplomáticas, lo que pasó con España, la verdad que muy preocupados por esta situación, tenemos que saber todos que no son consecuencias que van a acarrear para el presidente, no, 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 para el presidente en persona, decimos son consecuencias que nos van a pegar a todos los argentinos, cómo nos vienen abarcando las definiciones que se vienen tomando, es terrible el ajuste brutal que está imponiendo ya desde su famoso DNU que ahora pretende que surja desde la ley de bases, por eso nuestro reclamo a todos los legisladores nacionales, diputados y senadores, particularmente a los del Chaco, pero a todos decimos para que decididamente esto no pueda prosperar como ley porque realmente va a ser peor todavía de lo que estamos a atravesar, la política neoliberal salvaje siempre ha sido igual, ya vivimos la época de los 90, vivimos la era Macri y hoy digamos en mayor dimensión todavía con un presidente que tenemos el beneficio de la duda para pensar que no está en sus cabales realmente con las actitudes que viene tomando y en algunos otros medios hablábamos con los colegas de ustedes planteando que la verdad nos sorprende que a esta altura de las circunstancias ni el Congreso ni nadie todavía haya tomado cartas en el asunto respecto de esta cuestión porque entendemos que debería estar requiriéndose una pericia psiquiátrica del presidente de la misma manera que se nos exige a los trabajadores de la educación un certificado de aptitud psicofísica con todos los estudios previos para poder obtenerlo como corresponde porque lógica para ingresar al sistema educativo porque lógicamente estamos frente a alumnos. Se imaginan si no correspondería para quien está al frente de una nación. Lo mismo debería ser para todos los que nos representan al pueblo entre comillas. Rosa por último agradeciendo su tiempo mañana. ¿Continúa el paro? ¿Cómo va a ser? No, no, el paro es este paro nacional, es un paro que abarca las 24 horas de este día jueves. Mañana es actividad normal. Gracias por ser. A ustedes. Muy amable. Claudia Ezequiel, la palabra de Rosa Petrovich, quien está al frente de ATECH, de este gremio que nuclea prácticamente la mayoría también de los docentes de la provincia, con este paro que comenzó hoy temprano y va a continuar hasta el día viernes. Bueno, en realidad el día viernes ya hay clases normal nuevamente. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias porque muy completo este informe y obviamente también señalo cada uno de los reclamos que hacen parte de este paro en el día de hoy.